Hoy Saltillo es más ecológico y sustentable, gracias a nuestra agenda ambiental. Emprendimos la mega reforestación en la sierra de Zapalinamé, sembrando 10 mil árboles. Vamos por un millón en Saltillo. Arrancamos el programa Sin Bolsa de Plástico Por Favor. Con el programa Bello Saltillo implementamos empleo temporal e invertimos más de 40 millones de pesos en equipamiento y 6 nuevos camiones de basura. Una potencia nacional se construye trabajando en equipo todos los días y lo demostramos con resultados contundentes. Segundo informe ciudadano, Manolo Jiménez Salinas. Gracias por ver el video.